Alcalde de Valledupar superó el COVID-19. Luego de permanecer varios días con síntomas leves de COVID-19 y aislado en su casa, el alcalde de Valledupar anunció que ya superó el virus. A través de su cuenta de Twitter, dijo, He superado el COVID-19. Luego de cumplir el aislamiento en casa, me realicé nuevas pruebas las cuales han arrojado un resultado negativo. Estoy plenamente recuperado y con toda la disposición de seguir trabajando para nuestra ciudad. Seguimos con el mismo compromiso, retomando las actividades y supervisando el comportamiento de Valledupar en este mes vital frente a la batalla contra la pandemia. Ahora, cuando nos acercamos al pico de contagios, es hora de extremar las medidas, quedarnos en casa y estar unidos caminando hacia el objetivo de superar este momento, aseguró. Asimismo, dijo el mandatario local que, Nuestra agenda continuará enfocada en frenar los contagios. Con epidemiológicos, hemos estado en permanente comunicación para recibir mañana al ministro de Salud y proyectar en conjunto nuevas estrategias para enfrentar con mayor efectividad la lucha que tenemos contra la pandemia, puntualizó. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.